En esta parte queríamos consultarle a Dylan, lo digo bien el nombre, ¿verdad? Que nos desarrolle toda esta historia del papel que está jugando la mujer, ¿no? Nos contabas que forma parte de un desarrollo político que tiene el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero que también se ha desarrollado en todas las áreas de la política y la vida social del Kurdistán. Claro. Bueno, en este partido, este partido se valora mucho el lugar de la mujer en la sociedad, porque según la ideología del partido, el lugar de la mujer significa cómo funciona esta sociedad, ¿no? Y la mujer reproduce la vida, según el partido, porque hace todo, ¿no? En la casa, en la sociedad, es como… hace eso horizontalmente. Y como que quieran desarrollar un político democrático y confederismo democrático, quieran hacerlo en el sentido que hace la mujer en la sociedad. Y es una propuesta y también es una llamada para la mujer que participa en estos procesos de democratización, ¿no? Y bueno, por eso como que son muy… eran muy oprimidas en toda la historia de esta región, las mujeres, llamó la atención de las mujeres enseguida y participaron más y más en todos niveles posibles, en los partidos políticos, en las asociaciones y en la revolución en general. Y bueno, acá es un producto de 20 años de lucha, para las mujeres o más en realidad, pero 20 años en concreto. Tienen un partido entre el PKK, un partido, un ejército autónomo de solamente las mujeres. Y por eso, como acumulaban mucha experiencia de lucha y ahora es un producto que surge en Rojava, es un producto de este, en Rojava es norte de Siria. Es un producto de este pensamiento y también esta experiencia que tuvieron las mujeres en diferentes niveles de politización, ¿no? A nosotros se nos hace muy complejo porque como son tantas nacionalidades y tantos puntos distantes en la frontera, ¿el comportamiento que tiene hoy Turquía respecto a la nación kurda, al Kurdistán? En parte de Turquía. ¿Cuál es el comportamiento como Estado? ¿Sigue siendo un Estado opresor? ¿Hay negociaciones? ¿Ellos abiertamente apoyan la desaparición del partido del Kurdistán? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ellos juegan un juego en doble sentido. En una parte hay negociaciones en Turquía, entre el partido, el PKK y el gobierno. Pero en otro lado dicen que el PKK es una organización terrorista como el Estado Islámico. Por eso no querían apoyar la lucha en Kobane por un tiempo. Y no dejaban, por ejemplo, los kurdos que querían pasar a este lado a Kobane para luchar contra el Estado Islámico desde Turquía. Y cerraron la frontera, pero en abajo, no dicen abiertamente, pero en abajo apoyan los militantes del Estado Islámico. Apoyan en términos logísticamente, sí, claro. O sea que, ¿Turquía tiene una relación directa con el Estado Islámico? No podemos decir directo, no es como abierto, no es público, pero todos quienes están en la región dicen eso, ¿no? Los periodistas y también el pueblo que está allá y esperando y apoyando la lucha en Kobane. Te hago una pregunta complicada. En realidad, el Estado Sirio, que también combate al Estado Islámico, ¿qué relación tiene con los kurdos que combaten al Estado Islámico? En realidad no tienen una relación directa, pero los militares de Siria, como militares, puedes decir, ¿no? La parte armada del Estado es militares, ejército de Siria, regresó desde esta región, como de norte de Siria, dejando eso a los kurdos. Y los kurdos dicen que nosotros no luchamos contra los estados de la región, quieran convivir con los pueblos que están allá. Y por eso no tienen, ni hacia Turquía ni hacia Siria, no tienen una confrontación como directa. En estos minutos finales, contame un poco de tu vida, ¿dónde desarrollas tu carrera? ¿Dónde estás estudiando? El tema del pasaporte, ¿no? Porque vos te reivindicás kurda, pero ¿qué pasa con los países que te reciben? Cuando entras a Argentina, ¿cómo entras como kurda, con la nacionalidad turca? Para entender nosotros qué es lo que sucede con estos pueblos que les quitan la posibilidad de ser Estado-Nación, ¿no? Bueno, yo tengo un pasaporte turco, de nacionalidad turca, y no reconocen en Turquía la identidad kurda, en términos oficiales, ¿no? Todos son turcos en Turquía. Y la lucha empieza como así también en Turquía, para el reconocimiento de la identidad de los kurdos y también otros pueblos que viven en Turquía. Y bueno, yo llegué con un pasaporte turco, y estudié economía e historia, y después tengo una maestría de estudios de género, pero estudié en las universidades de Turquía, en Ankara, en la capital de Turquía. Pero yo nací en Kurdistán, en este de Turquía, en norte de Kurdistán, digamos. Y bueno, tengo mucha historia de inmigración también, por el conflicto. Inmigramos a la parte oeste, en 1990, cuando era muy intenso el conflicto. Pero después volvimos, porque... Tu tierra. A nuestra tierra, sí. Es una situación muy parecida, corregime, a lo que le sucede a los zahauríes, a lo que le sucede, bueno, en algún punto a los vascos, a los palestinos, digamos, todas naciones que les quitan el sesgo de identidad. Claro. Sí, cada uno tiene su propia lucha, y sus propios problemas, pero sí, son parecidos. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. Gracias. Y los que quieran buscar más información, algún lugar donde ir buscando datos en castellano. Claro, hay en Facebook, correo de Kurdistán, puedan tener información, noticias de Kurdistán, y puedan escribir, hay un email, que es correo de Kurdistán, arroba, gmail.com, eso. Para estar en contacto. Muchas gracias. A vos. Nosotros vamos rápidamente a un corte, y seguimos con más cartago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!